El Espíritu Santo 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 La Biblia Es extraterrestre El Espíritu Santo Lolo Yo no puedo hacer Lolo Porque traigo una chamarilla Pero lo que tengo La Biblia ¿Puedo ponerle otro? Te levanto de la capucha de aquí para que te la puedas poner. Ya ves que si quieres tener. ¿Qué está aquí? No, no queda aquí. Pero normalmente aquí, aquí, hacemos la petición. Muchachos, nos apuramos. No, peor que no. ¿Vienen? Sí, le voy a hacer el último. Apúrenle, muchachos. Ya comenzaron a salir, pero de cualquier manera vamos a hacer la petición para la madre tierra y el guardián del bosque, ¿sí? Para que nos permitan entrar y salir con bien. Y poder apreciar en todo su esplendor esto que es tan bonito, ¿no? Entonces, si repiten conmigo, por favor. Te pido a ti, Madre Naturaleza. Te pido a ti, Madre Naturaleza. Que nos permitas adentrarnos a este tu bosque. Que nos permitas adentrarnos a este tu bosque. Venimos con la plena conciencia de respetar. Venimos con la plena conciencia de respetar. Y valorar todo tu hábitat natural. Y valorar todo tu hábitat natural. Y a ti, guardián del bosque. Y a ti, guardián del bosque. Te pedimos nos guíes y nos protejas. Te pedimos nos guíes y nos protejas. Y nos permitas admirar la belleza y el resplandor de tus luciérnales. Te lo pedimos de todo corazón. Te lo pedimos de todo corazón. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, les pido, les doy a ustedes. Y bueno, pues ahora sí vamos a proceder a pasar al lugar del avistamiento. Procuren, porfa, apurarse en la medida de lo posible. Para llegar bien e instalarnos bien. Vamos por el caminito nada más. No se separen, ¿eh? Ahí se quedó instalado. Y ahorita que tengo guantes lo puedo manejar, pero así lo cargo, ¿no? Sí, gracias. Sí, mucho más fácil. ¿La puedes? No, 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 la tarjeta. Espera. ¿No me da? Me da este negro. ¿Ya es aquí? No, no, no. Ya se están empezando a ver, ¿eh? Más adelante, más adelante. Me voy yendo, amor. ¿Sí son de a de veras ustedes? No, de mentiritas. No, puede ser mi imaginación. Bien, excelente. Mira, atrás, ahí ya terminé. Ok, ahí está. Me voy. Sí. Me voy. Sí. ¡Gracias! 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 ¿Sí se ve con el video? ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué? ¿Quieres ver? Ok Sí, 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 claro Este es el primer plano Sí eres tú, ¿eh? No eres nadie más Ok ¿Mi chamarra? ¡Ah, mira! Ahí Sí, sí, ya la vi Ahí la traes en la mano, ahí Ahí, 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 aquí ¿Puedes ver que es un insecto? Esa es una luciérnaga, amigos Oh, se está subiendo en mi mano Sí, aquí está, ahí va Es increíble como se ve, ¿no? Sí, sí, wow Ahí está en mi pulgar Y va a llegar, a ver, como el rey león Y... Ahí está, mira Ahí la traes en el pulgar, sí Sí, ahí está, mira ¿Ha parpadeado? Sí Está parpadeando, tú no lo notas en la cámara No Pero está parpadeando Ok ¿Qué? ¿Qué te parece? Guau Tú eres Eduardo, aquí estás ¿Si había alguien allá más adelante? Sí ¿Y ya? ¿De nosotros? ¿Quién sabe? ¿Alguna vez viste...? Aquí está Carla Sí, hola Hola, aquí estás Vete a grabar ya, hermano Échame la luz y... con gusto Sí, 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 sí ¿Estás haciendo una toma? Ya veo, ya Ahí está Ahí está Carla Ahí está Carla Perdón Ahí está Carla Ahí está Carla Ahí viene, ahí viene ¿Otra fotobús? ¿Me tomé una? ¿Qué te ha quedado? Ah, no sé, no la vi. ¿Pues a darle play? Mande. Esta es la lamparita, ¿eh? ¿Eh? Sí, hay ahí. Nada. Hay un caminante errante, creo. Ahí está Luis. Dice que se llama Luis. ¿Dónde vas? Sí. Sí. ¿Ya me encontré? Ya. Sí, sí, sí. ¿Cocú? Sí, finally. Sí. El post-proceso. Ok. Es otra parte. Ajá, ajá. ¿Nil? Sí, aquí estoy. ¿Qué onda? Pues nada, aquí. Disfrutando de la noche. Sí, está hermoso. Hace ocho días o quince días había un búho. Hermoso. Hermoso, hermoso. Enrique, si no te molesta, ¿vamos a permanecer cercanos a ti? Sí, claro. ¿Cómo están? Mara y Ané. Ah, siguen aquí. No se han muerto. Salud, Agus. Di que estás aquí haciendo una foto nocturna a las luciérnagas. Voy a acercar un poquito más. Ahí la debes ver. Ahí no ves que esté brillando. Sí, escucho hablar y pienso que si quieren juntarse para hacerse una parte del video. Muy bien, aquí veo un niño con lentes. Sí. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel. Y aquí está la niña. Qué bonita lengua. ¿Tu nombre, hija? Vale. Vale. Valentina. Porque podrías ser Valeria como alguna sobrina que tengo. Y aquí tenemos al amigo. Ulises. Ulises. Ulises Guerra. Y aquí, aquí el dedito. A Dafne. Ah, muy bien. Hoy fue nuestra fotógrafa Dafne. Bien, bien, excelente. Estamos muy contentos ya. Bien, entonces levanta su mano y digan hola y adiós. Hola y adiós. Gracias a este hermoso bosque. Bonito corazoncito. Hecho. Sí, eso. Ángel, sí. Un corazón, hija, con tu mano. Un corazón, ahí está, mira. Un corazón de los corazones. Ahí lo tienes. Excelente. Perfecto. Hecho. Muchas gracias. Gracias. A ver, Carla, ¿quieres despedir esta caminata? Agradezco a todos el haber venido y que espero que hayan disfrutado mucho este espectáculo tan bello que nos dio este bosque. Y agradecerles a cada uno de ustedes y agradecerles a cada uno de ustedes por haber confiado en nosotros y los esperamos muy pronto en los próximos fotoviajes que tengamos. Gracias. Hecho muy bien. Espíranse a todos. Chao. Adiós. Adiós. Yo no salgo, pero adiós. A ver, ¿dónde estás? Sí, ¿cómo no? Ah, sí, es cierto. Tenemos night vision. No sales porque estabas de espaldas. Todo lo bueno. Vamos a ver, Alan. Sí. ¿Acá? Sí, Daniel. Hecho. ¿Deberías de cobrarte tu Nikon para estar en Nikonistas, mi hija? Sí, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer.